Muy buenas gente, bienvenidos a otra mini guía de Elden Ring en la cual vamos a conseguir el talismán con espada a dos manos que es este de aquí, mejora los ataques con armas a dos manos este dicen que es uno de los mejores talismanes del DLC dado que mucha gente está ya habituada a usar las armas a dos manos así que el problema de este talismán no es el como conseguirlo, porque en si conseguirlo es fácil sino el llegar al sitio donde está que es la parte donde se suele atascar mucha gente que es a la hora de conseguir el mapa del norte, en las ruinas de Rau y os voy a explicar como se llega a esta parte del juego si empezamos el juego aquí, más o menos pues sería a la derecha del puente, a la derecha de este castillo y como veis aquí hay un riachuelo que como veis se mete en la pared aquí hay una estatua de Marika que en teoría está puesta para que la veamos de lejos y esto es un túnel subterráneo el cual vamos a traspasar por aquí por debajo y nos va a llevar para la izquierda y vamos a aparecer aquí aquí podéis explorar lo que queráis pero para avanzar hasta la ruina simplemente tenéis que tirar para adelante aquí hay una cueva si os interesa y aquí están las ruinas del templo el templo al cual vamos a llegar y os va a rayar un poco el acceso os preguntaréis por qué bueno pues para acceder hay un agujero en la pared lo que no recuerdo es dónde así que es bordearlo sin más hasta que deis con la con la boca que creo que es esto de aquí para poder entrar y ahí arriba arriba del todo os va a esperar el cofre con dicho talismán voy a hacer un poquito el recorrido y después de esto os voy a enseñar cómo lo consigo en directo porque obviamente ya el talismán le tengo nos tiramos por aquí podemos ir en caballo si queremos y aquí vamos a encontrar un cofre con nuestro amado talismán de espada a dos manos así que os dejo con el extracto del directo y me despido por aquí mientras es que me da unos guantazos cómo se mira cómo se entran las ruinas estas y hay un hueco ya está ya no miro nada en internet veis que fácil pero bueno el tema de las sombras ya sabemos por dónde viene y este porque se ha teletransportado a otro lado eso seguro que se pilla por el otro lado claro que será el truque fragmento del árbol sombrío a ver si puedo subir ya un nivel aunque ya para qué ya derroté al man que había que derrotar mister jagger la cabra es mejor montura de toda la historia sí pero hablando de la historia en el trailer del DLC se ve como montaba iba a decir montamos pero no porque lo monta el del trailer monta otra montura distinta la cual no tenemos dónde se consigue ah y las alas porque en el trailer sale que tiene unas alas el tío dónde están ah no se sabe talismán con espada a dos manos este no se hubiese hecho falta para para el jefe final pero ya nada no se hubiese hecho falta